... Acabamos de ver el vídeo que han presentado en la fase no presencial Francisco Pérez y Vicente García que en estos momentos, como podemos ver, están desarrollando ya la prueba de soldadura MIG-MAG. Y qué mejor para conocer en qué consiste esta prueba que hablar con el coordinador Javier Medianilla. Media Villa. Media Villa, perdón. Cuéntenos un poco en qué consiste esta prueba que están realizando. Muy bien, buenos días. Bueno, pues esta prueba consiste en la unión por puntos de soldadura de dos piezas muy similares, de una sección muy similar a la que se encuentran en la carrocería del automóvil, intentando en la medida de lo posible que la deformación y la unión sea lo más correcta posible. Una vez unidas las dos piezas a tope, luego se pasa a unir una pieza que es un puente, simulando un estribo de una carrocería, montarla sobre la pieza que acaban de unir. Esa pieza que la llamamos un puente se une tanto por puntos de tapón, que deben estar taladrados muy simétricamente y sobre todo uniformes, y por el otro lado por un cordón corrido. Todo ello evitando en la medida de lo posible que la deformación de la pieza sea lo menor posible, para que es lo que ocurriría cuando esa unión se hace en una carrocería del automóvil. ¿En cuánto tiempo estima que se podría llevar a cabo la prueba? Esta prueba, pues yo creo que tienen 60 minutos, pero en 30 minutos la hacen. Lo único que como lo hacen tranquilamente, pues pueden llevarles un poco más, pero en 30 minutos está hecha la prueba. ¿Qué conocimientos básicos necesitan para afrontar esta prueba? Los conocimientos que necesitan son los ajustes de la máquina, como hemos dicho, y a partir de ajustar bien todos los parámetros de la máquina, luego ahí sí que les influye mucho el pulso, que no se pongan nerviosos, para que lleven un buen cordón y una buena unión de las dos piezas que están soldando. Entonces, si se ponen nerviosos, pues les sale un poquito peor. Como no se ponen nerviosos, pues les saldrá bien. O sea que no... Esa es la prueba en sí. ¿Necesitan, bueno, como he estado viendo antes, gafas, algún tipo de material para protegerse, la indumentaria? Sí, dado que los rayos que emiten la soldadura son nocivos, tanto como para la vista como para la piel, la protección debe ser muy exhaustiva. Para los ojos, para la cara, se necesita una careta y para la visión se necesita una pantalla especial que nos elimine los rayos ultravioleta. Y para este tipo de soldadura, pues un mínimo de un factor 11, para que no penetren y nos haga daño a la visión. No nos dañe la vista. Y si no, no se puede ni mirar. O sea, que los que estamos alrededor no debemos mirar. Porque es tan malo para el que está soldando como para los que estamos alrededor. Muchas veces, si yo no estoy soldando y estás mirando a ver qué... Las chispas, pero es muy malo. Es muy malo. Luego da dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y luego, pues claro, para las chispas se necesita un peto, unas polainas, unos guantes para que no nos queme. Y la piel bien protegida. No puede quedar nada expuesto al fuego. Eso es como cuando te pones al sol en verano. Es que es lo mismo. Los rayos, aunque estés todo cubierto, pero como dejas una zona al descubierto, esa zona se quema. ¿Y la ropa de qué material es? Es de piel. El guante lleva una doble capa para el calor y el peto o las polainas son de piel. Piel natural. Muy bien. Vamos a conocer ahora a los concursantes, que son los protagonistas de esta jornada. ¿Cómo te llamas? Yo, Paco. Vicente García. ¿Y de qué centro venís? De Dos Hermanas, de Torres de los Herberos. Muy bien. No sé si habéis acabado ya la prueba, estáis esperando. Sí, hemos acabado ya. Ya habéis acabado. ¿Y qué tal ha ido? Bien. Con lo que se ve, ha ido bien. Ha ido bien, ha ido bien. Ligerito también. Una vez ha ido muy complicado. ¿En cuánto tiempo habéis resuelto esta prueba? Unos 15 minutos. Se ha acabado ya. ¿Os ha sobrado tiempo de sobra, entonces? Un poquito más por la preparación, las pruebas y eso hemos tardado. Pero lo que es la prueba, prueba, unos 15 minutos, 20 minutos hemos tardado. Gracias. 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 Gracias.